Tiene la palabra la diputada Aida Ayala. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los diputados, diputadas. En primer lugar, quiero celebrar esta herramienta, este convenio, producto de la lucha de miles de mujeres a nivel mundial que ha llevado casi una década y hoy se convertirá en ley. Por supuesto, quiero adelantar mi voto afirmativo y reitero que hay antecedentes tanto en la República Argentina como en cada provincia. Tenemos la recientemente aprobada en el 2018, la ley Micaela, que es de capacitación obligatoria en ámbitos, en violencias de género, en ámbitos del Estado público, o sea, los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y sin duda es un antecedente de gran importancia para replicar esa experiencia con este convenio al que al convertirse en ley se va a poder dar. recordando que entra en vigor recién dentro de un año. Pero lo innovador que tiene justamente este convenio es que abarca al sector privado, que eso no ocurrió nunca, es inédito, y reconoce por primera vez en nuestro país, además, la violencia doméstica y su influencia en el ámbito familiar y, lógicamente, en el ámbito laboral. E interpreta también que si bien una empleada, si una empleada sufre violencia en su relación de pareja o violencia de género, esta situación tiene un impacto en su entorno laboral. Entonces, el empleador también queda involucrado y tiene que cumplir con las herramientas que impone este convenio de licencias para la mujer, fundamentalmente, porque la mayoría de las veces son las mujeres, está afectada por violencia o acoso sexual. Lo que pone fin a siglos de consideración es que los problemas de pareja o familiares o de violencia son de índole privada. Nosotros, hoy más que nunca, es necesario en esta pandemia que hemos vivido en realidad, en esta cuarentena, la más larga del mundo. Acá se reportaron 227 crímenes. O sea, se produce un femicidio cada 32 horas. Se han acentuado. También se registraron 226 intentos de femicidio. Estos datos son estremecedores. Y la verdad que revelan una realidad que nos interpela a todos nosotros. Y hoy más que nunca, valoremos el rol de la Argentina como socio fundador de la EUT. y en el año 2019, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, el expresidente, como actor estratégico en la Conferencia Internacional del Trabajo donde se aprobó este convenio. Demostrando así que podemos estar a la vanguardia con temas de gran impacto social. Señores diputados, ahora depende de nosotros. No solo la aprobación de esta ley, sino la militancia redoblada de cada uno de nosotros a lo largo y a lo ancho de nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias, diputada.